¿Cómo les fue? Estuvo bueno el activarte de hoy. Ahora ya hago la secuencia completa, ya no me canso como en los primeros días. Es más, lo contrario. ¡Me energizo! Bueno, les cuento. Ando pensando en el dinero. ¿Por qué es tan importante? ¿Es lo más importante? Y si no lo es, ¿por qué dedicamos tanto tiempo de nuestra vida a conseguirlo? O incluso, ¿por qué sacrificamos otras cosas para lograr tenerlo? Muchas veces pensamos en los recursos naturales como inagotables, pero realmente no lo son. Bueno, estaba pensando en todos estos temas ya que, como saben, me acabo de mudar y estoy organizándome mientras las noticias llegan por todos lados y una se pone a pensar. Y hay una pregunta que no ha salido de mi cabeza y será la que investiguemos hoy. ¿Cómo tomar decisiones económicas que cuiden nuestra biodiversidad? Para esto, creo que el primer paso es saber qué es la biodiversidad y qué tiene esta que ver con la economía. ¡Bugliana! ¿Anda por ahí? El Perú es reconocido como un país megadiverso. Eso significa que posee una alta diversidad genética y es un importante centro de recursos genéticos de animales, plantas y del origen de diferentes cultivos. Actualmente, un gran número de poblaciones e industrias se benefician de la biodiversidad o de los denominados servicios ecosistémicos. Algunas se enfocan en la producción o procesamiento de alimentos, fibras, madera, etc. Mientras que otras, en el uso sostenible de los ecosistemas. Con esto me refiero a actividades como el turismo, las industrias extractivas, cosmética y farmacéutica. Entonces, aquella vez que fuiste de turismo a conocer una cascada, que comiste una rica trucha o una pitahaya, apoyaste actividades económicas basadas en la naturaleza. El gran reto, eso sí, es que estas actividades se lleven a cabo sin deteriorar los hábitats ni fomentar la extinción de especies. Para eso, las actividades económicas deben siempre estar en una constante supervisión que controle el uso y evite malos manejos. Esta supervisión impedirá que se afecte el ciclo natural de la vida de las especies de un área determinada. Entiendo. Yo creo que necesito un poco de asesoría porque, como ven, ando pensando en realizar un gran proyecto propio. ¡Tarán! Pero bueno, ya después les cuento un poco más. Pero lo que sí sé es que quiero que ese proyecto se dé en armonía con la naturaleza. Creo que además de concentrarnos en buscar información fiable, lo primero que debemos hacer cuando se quiere realizar un proyecto propio es... ¡Inspiración! ¡Escuchemos las experiencias de todas y todos los estudiantes! Hola, con todos. Yo soy Emilia, perteneciente de la Red Analit. Y en esta oportunidad voy a contestar a la pregunta... ¿Por qué crees que la biodiversidad es muy importante para las familias de tu región? Bueno, la biodiversidad, también conocida como biodiversidad biológica, es muy importante ya que es la responsable de garantizarnos un mejor ecosistema para todas las familias del mundo. Por ende, las familias de mi región. Sin embargo, somos nosotros mismos las que les dañamos, ya que en todo momento estamos contaminando, ya sea la contaminación por ríos, la contaminación de los suelos, la contaminación del aire y demás. También es muy importante la biodiversidad para todas las familias, debido a que esta es la que nos ofrece varios campos para la recreación familiar y de igual manera para nuestro desarrollo. Muchas gracias. Las sabes como el pollo, ya que muchas familias peruanas han emprendido sus negocios a base de este alimento, ya sea en sus diferentes presentaciones como el pollo, groser, guía braza, los menús y entre otros. En mi región existe el Arau, quien es la Autoridad Regional Ambiental Yucayali, quien tiene como propósito preservar la biodiversidad de mi región. Asimismo, gestiona, formula y aprueba actividades a favor del ambiente. También existen ONGs como Selva Limpia y Vida Verde. Estas dos últimas son iniciativas de la ciudadanía para el mejoramiento del ambiente en mi ciudad. ¡Qué genial saber que la biodiversidad de las especies pueden ser diferentes en algunas regiones! Ahora quisiera saber, ¿qué otras especies hay en nuestro país? ¡Gugliana! ¡Ayuda! La costa, la sierra y la selva de nuestro país albergan una variedad de especies. En nuestro país se pueden encontrar más de 1.847 especies de aves, 446 reptiles, 20.375 especies de flora, 1.070 peces marinos, 523 mamíferos. De igual modo, poseemos 84 de las 117 zonas de vida del planeta y más de 73 millones de hectáreas de bosques. Y gracias a nuestro legado cultural, en el Perú se han domesticado 5 especies de fauna silvestre y 182 especies de plantas. Muchas de estas zonas de vida resultan ser de importancia para la alimentación mundial. Pero, ¿sabes qué? Mejor te llevaré por algunas de las regiones para que veas bien qué tiene cada una. En el caso de la sierra tenemos la papa nativa, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el tarwi, las menestras, carne de vacuno, ovino y de trucha, frutas como el aguaymanto, la chirimoya, la lúcuma, el pacae, el pepino, el tomate, el tumbo serrano, la tuna, la palta ajá, el arándano, la frambuesa, la cereza, la granadilla y el mango fresco, el brócoli y otras hortalizas, la alcachofa, también los quesos madurados, derivados de la tara, fibra procesada de camélido. En la Amazonía peruana destacan las plantas medicinales e incluso una serie de animales cuyo potencial todavía no ha sido suficientemente estudiado. En la cuenca amazónica se han identificado un total de 162 especies de frutas que son consumidas regularmente por la población. Entre los flutales más conocidos figuran el arasá, el caimito, el camu camu, el ungurahui, el guaraná, el huito, sin dejar de mencionar a la piña y el cacao que son originarios de la Amazonía. ¡Aso! Ahora sí, Gugliana, se pasó con la cantidad de datos. Y hablando de datos, justo encontré este catálogo. ¿Pueden creer que en nuestro país tenemos 4.000 variedades de papas comestibles? ¿Cuántas de estas papas reconocen o han probado? Ya sé. En adelante les propongo que tengamos los miércoles de papa. Este día podemos comer papa o invitar a una papita a contarnos su historia. Hola, les voy a explicar mis orígenes. Ahí voy. Soy una papa guamatanga. Crezco sobre todo en las partes altoandinas del Perú. Hay quienes dicen que me parezco a un oyuco, pero nada que ver. Están equivocados. Yo tengo sabor y textura de papas. ¡Basta de confundirme! A estas alturas ya me quedó claro que somos un país bastante biodiverso y que esta cualidad puede ser aprovechada en ciertas actividades económicas. Pero, la pregunta del millón es... ¿Cómo se puede aprovechar la biodiversidad de una manera sostenible en actividades económicas? ¡Hola! Hoy en Aprendo en Casa estamos hablando acerca de las actividades económicas que dependen de la biodiversidad. Pero esto abre un gran espacio para preguntas sobre cómo aprovechar la biodiversidad y a la vez no acabar con ella. Por eso quisiera preguntarte, ¿por qué el Perú es considerado como centro mundial de recursos genéticos? ¿Por qué el Perú es un país potencial para el desarrollo biotecnológico? Hay varias actividades económicas que dependen de la naturaleza, como el ecoturismo, la industria farmacéutica y la agricultura. ¿Qué recomendaciones brindarías a las familias que desean iniciar o mejorar algún emprendimiento para que éste se desarrolle de manera sostenible? ¿Por qué el Perú es considerado centro mundial de recursos genéticos? Porque el Perú posee una gran diversidad de recursos genéticos, plantas y animales, que a lo largo de los años se han desarrollado en nuestro territorio. Algunas tienen su centro de origen aquí, en nuestro país, y otras se han ido domesticando y desarrollando durante muchísimos años. Yo estaba leyendo justamente un libro muy importante sobre la línea de base de la diversidad genética del maíz peruano. Pero no solamente tenemos información sobre el maíz. El Perú es muy importante para muchas, muchos de los productos de nuestra gastronomía, por ejemplo, que además han sido utilizados a nivel mundial. ¿Qué es esto? Un ají. En Perú tiene una diversidad enorme de ajíes. Y así como el ají, podemos sentirnos orgullosos de la kiwicha, del fejol, también del algodón de colores. ¿Sabían ustedes que el Perú tiene algodón de colores? Que ha sido utilizado durante muchísimos años por nuestros ancestros. Ahora hay algunas variedades que se están perdiendo por la falta de uso. Y por eso es muy importante el apoyo que le podemos dar a nuestros pequeños productores de la agricultura familiar. Porque son justamente ellos los que permiten, a través de su trabajo, el poder mantener estas especies. Y nosotros podemos apoyar consumiendo productos que provengan de esa agrobiodiversidad. Por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, el frajol. ¿Saben además la cantidad de papas nativas maravillosas que tenemos? La papa es uno de los productos más emblemáticos de nuestro país. Y de seguro más importantes para el mundo. Y a pesar de que hoy día se cultiva en muchísimos países del mundo, es difícil encontrar una diversidad como la que tenemos nosotros. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros recursos genéticos. Debemos sentirnos orgullosos de la investigación y del trabajo que hacemos para preservarlos. Y es muy importante mantener también las condiciones para el desarrollo de nuestra agrobiodiversidad. Si mantenemos nuestros recursos genéticos, también estamos contribuyendo con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de nuestro país. Hay muchísimas actividades económicas que están directamente vinculadas con la naturaleza. Y nosotros podemos contribuir con ellas y además asegurar que sean sostenibles. Para que una actividad sea sostenible, tenemos que preocuparnos por saber de dónde vienen los insumos que utilizamos y a dónde van los residuos. Cuál es el impacto que esa actividad genera. Y ver cómo podemos compensarlo o reducirlo. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. Si voy a consumir un chocolate, tengo que estar segura de que el cacao que ha sido utilizado para su producción no proviene de un área deforestada. Muchas veces no encontramos esa información en los productos. Y como consumidores responsables, tenemos que incentivar a que las empresas la coloquen. También tenemos la oportunidad de viajar. Por ejemplo, hacer ecoturismo. Podemos buscar aquellos emprendedores locales que están desarrollando actividades vinculadas a la conservación. En todas las regiones de nuestro país podemos encontrar una red de pequeños o medianos o algunas empresas que incentivan el ecoturismo. Esa es otra forma muy interesante. De hecho, hay oportunidades para ir a visitar además emprendimientos locales que ponen en valor la biodiversidad. Por ejemplo, podemos encontrar algunos emprendimientos que trabajan con plantas medicinales o con hierbas aromáticas. Y podemos ayudar a poner en valor productos de nuestra agrobiodiversidad. Tenemos también una oportunidad sumamente interesante en todo lo que significan las alternativas al plástico de un solo uso. Yo encontré una iniciativa muy interesante de unas jóvenes que empezaron a comprar o a recolectar las redes de pesca que ya habían sido utilizadas pero que los pescadores ya no necesitaban y que muchas veces tiraban en el mar. Estas redes las han convertido en unas bolsas y podemos hacer nuestras compras en el mercado. Este es un producto sostenible. Tenemos muchas oportunidades de contribuir pero lo más importante de todo es que nos informemos adecuadamente. Podemos hacer emprendimientos sostenibles que sean de calidad donde le ofrecemos a los ciudadanos, a las ciudadanas un producto de calidad. Por ejemplo, me encontré una iniciativa muy interesante hecha con tapitas de botellas pero que tiene una calidad sumamente buena. Y entonces podemos encontrar muchos ejemplos como estos o aquellos emprendedores que utilizan, por ejemplo, la piel del pescado para hacer mascarillas contra el COVID. Hay ideas innovadoras. Podemos hacer sumamente interesante el negocio vinculado al uso de biodiversidad. Interesante información. Todo esto me hace recordar algo que estuve leyendo hace algunos días sobre negocios sostenibles. ¡Lo sabía! Esta es la plataforma de bionegocios elaborada por el Ministerio del Ambiente de nuestro país. La plataforma permite la articulación de la oferta de bienes y servicios de emprendedores sostenibles que ponen en valor la biodiversidad y hacen un uso eficiente de los recursos naturales del país. Según Leo, el Ministerio del Ambiente promueve el consumo sostenible a partir de los llamados econegocios. Estos son empresas basadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos y de la biodiversidad. Voy a revisar la tienda virtual. A ver qué productos... ¡Ajá! Si quieres saber más sobre los econegocios, quédate en Aprendo en Casa. Esto de hacer una empresa sostenible no tiene nada de fácil. Ayer les conté de Plantiki, mi emprendimiento de plantita. Ahí, entre mis vecinos, ya tengo uno o dos pedidos más. Pero, como tengo un familiar que se dedica a la crianza de codornices, también estaba pensando en hacer una empresa de venta de huevitos de codorniz. Sin embargo, antes de continuar, tengo algunas dudas. Sobre todo, porque hay una serie de palabras nuevas para mí. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia la diversidad de especies? La diversidad de especies expresa la variedad o riqueza de especies dentro de una región. Por ejemplo, las 1.847 especies de aves del Perú representan a una diversidad. Cabe mencionar que las listas y el número de especies conocidas para cada grupo taxonómico cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies. Es decir, la agrupación taxonómica contiene a seres vivos clasificados científicamente, teniendo en cuenta su semejanza. Y al identificar otra especie semejante a este grupo, se producen cambios o arreglos a su denominación científica. Nuestro país cuenta con 523 especies de mamíferos, 446 especies de reptiles, 1.847 especies de aves. Según el Ministerio del Ambiente, el Perú ocupa el quinto lugar mundial en variedad de mamíferos y de anfibios y el tercer lugar en aves. En cuanto a los invertebrados, poseemos cerca de 14.000 especies, en su mayoría artrópodos, distribuidos en insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos y pignogónidos, que son las arañas marinas gigantes. entiendo. ¿Y qué hay de la diversidad genética? Google, ayúdame también con eso, por favor. La diversidad genética es la variabilidad en la información genética entre individuos de una misma especie. El Perú posee una alta diversidad genética y es uno de los centros de origen de cultivos y de recursos genéticos de plantas y animales. En nuestro país, se han domesticado cinco especies de fauna silvestre y 182 especies de plantas. Por ello, Perú es reconocido como uno de los centros mundiales de origen y diversificación de recursos genéticos de plantas y animales, incluyendo algunas de importancia global para la alimentación. Esta riqueza genética está asociada con la riqueza cultural, desarrollada y acumulada por los pueblos indígenas u originarios a lo largo de los siglos. Te mostraré un gráfico para que se entienda mejor. Por ejemplo, para referirnos a la diversidad genética del tomate, tendríamos que explicar que tenemos una especie domesticada y 13 especies silvestres en el territorio peruano. Juliana, y ya la última, ¿qué sabemos de la diversidad de ecosistemas? La gran diversidad de ecosistemas peruanos se debe a que nuestro país está ubicado en una zona tropical, a las principales corrientes marinas y a su compleja variedad del relieve terrestre, que definen ambientes diferenciados por su altitud y condiciones climáticas. De acuerdo con el sexto Informe Nacional de Diversidad Biológica, en nuestro país tenemos un total de 41 tipos de ecosistemas agrupados en cinco categorías. Ecosistemas de aguas continentales, ecosistemas de montaña, ecosistemas forestales y ecosistemas marinos y costeros, y se incluye a los ecosistemas de cuevas. Tenemos a los ecosistemas de aguas continentales. Los dos principales lagos del Perú son el lago Junín o Chinchaycocha y el lago Titicaca, ambos considerados como humedales altoandinos, sobre los 4.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Luego tenemos a los humedales costeros. En esta categoría se considera los manglares, lagunas, estuarios, albuferas, deltas, oasis y pantanos de las costas. Por último, tenemos a los manglares. Estos son humedales sobre las desembocaduras de los ríos en zonas intermareales de aguas salobres y dominados por árboles de mangle. En el Perú, se ubican en los estuarios de los ríos Zarumilla, Tumbes, Chira y Piura. Estos son fuentes de ingresos económicos importantes para la zona, por la concha negra, el cangrejo del manglar y el turismo. ¡Qué importante saber todo esto! Pero, ¿cómo aplico estos conocimientos en mi proyecto de empresa? Solo por mencionar algunos ejemplos, podemos aprovechar la pesta y despedirnos. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!